practicar porque no hay muchas olas no hay muchas olas y se presta para practicar mejor el agua esta aqui mas tranquilita chicos quiero recordarles que esta es mi primera experiencia en la vida operando un bote esta es mi primera experiencia solito estoy combatiendo mis miedos basicamente eso es lo que estoy haciendo enfrentando mis miedos eso es lo que estoy haciendo estoy enfrentando mis propios miedos chicos vamos a salir una vez mas para alla como para agarrar un poquito mas de practica verdad ahi vamos agarrando vamos llevamos los llevamos a un paso un poquito ahmm podría decir este firme lo que he notado que no he ahmm no he revisado bien como ahi el volante el volante puede ser un poquito mas este mas este mas ligero para para dar vuelta esta esta un poquito duro oh ya se porque se pone duro por el agua que va osea super 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 le estoy agarrando la onda osea ya se que si yo le doy vuelta para alla la se me esta grabando que si le doy vuelta para alla el el tiller es que voy a acelerar si le quiero bajar la velocidad le tengo que dar vueltas para aca de este lado wow wow miren 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 lo que ve ahi oh cielos no se si fue un tiburon o un a un este un delfine cielos ja ja oh my god no me esperaba ver eso aqui imagines ustedes chicos no se si lo pudieron ver pero bueno por el momento no voy a regresar a verlo porque no se que es lo que era asi es que si me acompaña ya que me acompañe pero yo no lo voy a regresar a ver ja 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 aqui ya las olas se sienten un poquito mas fuerte uy 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 aqui las olas si se sienten mas fuerte sera que vamos a ver lo que vimos alla atras por alla fue que lo vi y saco las saco las salio con lo de arriba no puede ser que haya sido un tiburon chicos sera que haya que eso fue un tiburon ustedes creen y si tiramos la caña de pescar a ver que pesca a ver que agarramos bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora que ahora voy a pescar ustedes pueden creer chicos que voy a pescar aqui con ustedes vamos a ver si algo cae aqui a ver vamos a ver si algo cae aqui eh estos estan ahi son para obviamente las cañas de pescar eh seria crazy right que que agarremos algo aqui bueno no seria crazy seria como que lo correcto creo yo pero estoy conociendo el area aqui tambien no se si en realidad este como les digo espero que no me lleve mi propia linea de jeje mi propia linea de pescar con el motor mio eh no se si esta area es apropiada para pescar puesto que no soy el unico que esta con el bote verdad hay otros botes por ahi operando eh pues aqui yo voy utilizando mi caña de pescar a ver si cae algo ahi le tire basicamente a ese a ese tiburon que no se que fue la verdad que no se que fue que vi se fue un tiburon o o que es lo que fue que es lo que esta que es lo que vi que salio asi no se si ustedes lo pudieron ver trate de enfocar la camara pero obviamente no era un pescado chiquito no? era un pescado asi medio wow no se no era tampoco asi que que grandisimo no? pero eh si chiquito no era eh no era chiquito el pescado eh no se que en realidad cuanto tiempo dure aqui o tarde alguien un pes para que muerda no? aqui en esta en esta area eh ay espero que agarremos algo chicos no? que ustedes creen? solamente traje una caña de pescar porque no este como les digo ah no no sabia que si en realidad iba yo a poder pescar o iba yo a dar mi chance de si iba yo a tener esa oportunidad de de pescar no? osea de tener tiempo de estar aqui jugando con mi caña de pescar digo yo por eso no traje otra pero yo creo que con una es suficiente no? yo ustedes creen estamos tirando recuerden que tiramos el anzuelo aqui justo le dimos este este pez grande ok? este pez grande oh chicos jajaja no se les olvide suscribirse al canal porque les voy a compartir mas videos una vez que este ya agarremos la onda o el movimiento a este a a esto de andar aqui navegando en el agua con nuestro botecito pues les voy a obviamente a a compartir mas videos ahorita estoy enfocado mas que nada en este en en aprender a maniobrar ahorita porque me estoy sintiendo comodo aqui en el agua este osea no esta tan acelerada verdad? no esta tan acelerada el agua y pues quiero este aprovechar para para pescar por aqui ya que esta es mi primera vez tambien seria mi primera vez pescando y pues ya no tanto de alla del frente no? de alla donde uno comúnmente se para sino ya de aqui dentro pero pues quizá no es tanta la experiencia verdad? tanta la diferencia pero pues ya estas aqui donde dices wow recuerdese cuando nosotros estamos alla en la en la orilla de la de los piers estamos en la orilla y queremos llegar lo mas lejos posible aqui adentro del agua y ahorita pues esta aqui dentro del agua super dentro del agua eh verdad? entonces este ya sera que que mi carnada se cayo? porque no no cae nada o sera que los peces se asustan con el con el este con el ruido del motor ya se lo que vamos a hacer chicos voy a llevarlo a voy a llevar este la caña de pescar y eso para esa isla vamos a ir a esa isla eh porque por alla aparentemente es una buena zona vamos para alla les parece? ok listo vamos entonces acompáñenme vamos a llevar la carnada asi eh por si en algun momento algun pescado alla abajo de las no la en la zona jajaja de alla abajito se le ofrece tomar un bocado y decir bueno compárteme la carnada que traes uy la tengo que alejar de aqui no? para que no le vaya a caer a no le vaya a dar al con el motor del bote verdad? lo bueno que el dia de hoy elegí venir aqui el dia de hoy chicos porque no hay eh no hay mucho movimiento de barcos de botes hoy es dia es jueves y por eso elegí venir aqui el dia de hoy porque no hay mucho movimiento y creo que eso pues obviamente nos permite a poder este tomar nuestro tiempo para aprender y y este aprender para aprender mas que nada espero que no vaya a morder un tiburon de este lado asi como la llevo eh se vaya a querer llevar imaginesse en lugar de de pescar terminamos pescados jejeje mi carnada viene encima del agua yo creo que ya hasta se me cayo vamos aqui vamos aqui voy a tomar un ratito un tiempo para oh ok ya entendí lo que vamos a hacer chicos vamos a hacer lo siguiente ok voy a anclar aqui a ver que tal me va que les parece voy a anclar aqui al lado de la al lado de la esta parte de aqui de la isla no voy a acercar tanto porque hace rato ves que me estaba acostando para salir vamos a estar por aqui cerca a ver que sucede a ver como nos va con los peces ok aqui esta el agua mas tranquila suave 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 motor mio suave que no ves que estoy todavia prendiendo voy yo creo que por aqui voy a anclar chicos voy a anclar aqui que les parece se ve como una muy buena area creo yo para pescar vamos a anclar de aqui les parece uy mi motor esta que saca humo espero que sea un humo de buen humor jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje pero mira aquí está el detalle para mi caña de pescar ahí está vamos a pararlo aquí a ver qué ah ok ahora sí bueno ahí tenemos ahora vamos a sacar el ancla el ancla que tenemos para que obviamente vamos a lanzar bien mi caña de pescar se está jalando chicos creo yo o es el bote es el bote verdad es el bote pero sería una ricura que agarráramos algo de aquí sería mi primera atrapada mi primer pez y aquí agarramos algo de aquí yo no sé si todavía esta cámara sigue grabando eh porque la dejé en el automático para automático chicos ok se jala se jala se jala se jala vamos a voy a pescar de aquí ok voy a pescar de aquí ok a ver bueno chicos estamos de aquí entonces eso quiere decir que el ancla y el que está porque si no me puede llevar chicos ok hold on quiero lanzar mi caña uy una caña de pescar se está jalando pero no sé un trenz porque no sé si traigo todavía carnada con eso de que voy a amarrarlo de aquí y quizá algunos de ustedes dicen no pues como la vas a amarrar de ahí para eso tienes esa parte del bote no la verdad que no sé estoy aprendiendo pero como esto de aquí se lo puse para esto se lo dejé ahí pues lo voy a usar para ese no ese está atornillado ese está atornillado ahí ok y aquí vamos a ver si parece vamos a ver que tarde tan más hermosa chicos que tarde tan más hermosa mientras nos salga un tiburón o una sirena estamos bien ok primero vamos a ponerle carnada a esta caña de pescar para que como se llama obviamente estemos apuntándole tengamos un target primero al pez vamos a ver si agarramos algo vamos a ver wow estamos en medio punto una zona imagínese tener toda esta área para usted solito pescar imagínese imagínese usted tiene esta área para usted yo creo que aquí no lo ha tocado nadie estamos bien estamos bien estamos bien miren vamos a ver si en algún momento lo que le puse aquí fue lo que se le conoce como bunker que es pescado pero es un pez bueno que ha pescado es un pez muy afectivo para otros pez osea es que le gusta pues yo creo que aquí ya no necesito tirarla muy lejos estamos aquí o como ven ustedes la pregunta es que no se que tan hombre está esto aquí porque no se ve como que en todo la o o pero no se cuenta no 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 oh está muy bajito este está muy bajito eh a ver aquí así apenas no pues necesitamos ir otra otra zona más un poquito más honda porque está muy bajito bueno está como les dije estoy aprendiendo aquí a a o de hecho para eso tenemos esto que esto se le llama un fish finder para los que no lo conocen yo creo que no lo voy a poder conectar porque tengo que pasar esa batería para allá atrás y este esto me deja saber que tan que tan profundo es el agua que está el agua mi ya está ya está yo creo que vamos a ir atrás de la zona de ahí un poquito más para allá a ver qué es eso ¿cierto? mi mamá 피an Yo creo que aparte de aprender a manejar este motor, el barrio y todo, hay que conocer la zona donde uno va a estar, tampoco el motor vaya a tocar el suelo, vamos a decirlo así, no suelo, pero la tierra, que se vaya a estancar. Bueno, vamos a abrir el ancla, vamos a hacer un ancla para entrar a una zona más, un poquito más profunda, porque aquí está como un poquito abajo. Yo creo que vamos a entrar por allá, vamos a ir allá, la área más alta, vamos a entrar un poquito para allá. Vamos a ir allá, vamos a ir allá. A nuestra maquinita, uy, es en el agua, chicos, aquí, que dan ganas hasta de putirse a la zona, un clavado. Bueno, vamos a, vamos a decir que vamos. Yo estoy curioso, pero no se da cuenta, pero el motor se está jalando, ¿verdad? Bueno, hay que darle, hay que darle, hay que meterlo. Ahora sí, le den un poquito, ¿verdad? Vamos mejor. Vamos a dejar nuestra caña de que está ahí. Gracias. 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 Gracias.